Hola a todos, bienvenidos un día más al canal hace un montón de tiempo que os enseño un haul dory flen y llego, llego, llego me ha llegado uno así que vamos a empezar vamos a ir rapidito porque hay unas cuantas cosas además hay maquillaje de novedad y eso ya sabéis que luego quiero decir que me maquillaré un poquito así que vamos a empezar por esto de aquí mismamente, este es el catálogo de rebajas y he cogido un par de champús que me hacían falta además he cogido estos de la línea Hyre X, el de volumen y el reparador, normalmente suelen ser un poco más pequeños y estos son de 400 mililitros vale, están muy bien de precio así que pillé estos y de pelo también cogí que hacía bastante tiempo y no cogía el aceite, bueno el serum este reparador de Hyre X la misma línea que el champú y es este botellito de aquí que sabéis que me gusta tanto y que siempre lo suelo lo suelo pedir pero hacía tiempo que no lo pedía la verdad así que ya lo tengo vale, de cuerpo me he cogido también este spray solar es como una bruma corporal es de 50 ya sabéis que yo siempre uso de 50 y trae 150 mililitros he cogido para ver que tal lo que es el las que me compré antes de verano que os enseñé ya la tengo prácticamente acabada lo que son las corporales me quedan muy poco de las dos con lo cual he visto que había en el catálogo y he decidido coger esta y a ver que tal ya os hablaré de ella pero bueno seguramente que muy bien y eche bueno yo siempre suelo tener de estas cositas en el cuarto de baño esto es una una lima de estas para las durezas de los pies estas cositas siempre tengo pero las que tenía se me habían estropeado bastante de la humedad y estas cosas porque las suelo dejar allí en la bañera y pues nada las he tirado hace poco he estado me compré en el último catálogo una piedra no os la enseñé no me apaño con ella no me gusta me gusta más este tipo de utensilios y que tiene dos caras esta es como más rugosa y esta es más fina y nada pues he cogido este que lo he visto como novedad yo creo que era novedad creo que no la había visto anteriormente en el catálogo y he cogido estos tenía intención haberme comprado uno de ellos en un super o en una farmacia o algo así que cuando lo vi pues dije bien me lo cojo ya y ya lo tengo y es bastante grande y lo que me llama la atención es que es curvo pero bueno para lo que es el talón yo creo a ver como me pongo para lo que es el talón del pie mejor si yo creo que mejor y para terminar con cositas corporales y estas cosas suelen venir casi siempre en los catálogos por cierto falta el tapón si aquí suelen venir en los catálogos cositas para los críos de algunas películas de Disney que van saliendo y estas cosas vale las últimas que han estado que han estado saliendo de de Dory si de la película de Dory y eso hace tiempo y de Star Wars no las cogí no sé por qué me quedé con las ganas al final pero no las cogí pero en cuanto abrí el catálogo y vi esto lo tuve que comprar y son de la colección de Disney esta es la de Bayana es una peli muy bonita no sé si la habéis visto pero es muy bonita bueno pues cogí la colonia y el champú es champú y acondicionador dos en uno vale pensaba que suele ser gel un gel que sirve tanto para champú como corporal vale vale o sea que esto es champú y acondicionador y el olor tiene un olor como a mango me recuerda no sé por qué pero pero muy suavecito no tan fuerte como el mango pero bueno si así como tropical no sé me gusta huele suavecito huelen suavecitos pero muy ricos y también han salido de la película Cars 3 solo he cogido lo que es el champú esto será si champú y gel corporal solo he cogido este no he cogido la bolonia porque no sé pues a casualidad chico pues no cogimos y huele como a limpio no tiene un olor característico para niños o no o sea lo puse a una niña también así que cogimos Cars 3 porque también hemos visto la peli y ha gustado mucho y ya paso al maquillaje así que voy a sacar aquí las cositas que me he cogido es una línea nueva que ha salido en el anterior catálogo ya salieron cosas pero el catálogo anterior me los he pedido con lo cual en este no he visto los labiales creo que los vi en el otro y en este no así que no me he cogido labiales pero bueno vamos a a probar las cositas me he cogido una base es de la línea Colorbox vale me he cogido una base me he cogido unos polvos un lápiz de ojos una sombrita había varias me he cogido esta y me he cogido una máscara de pestañas y vamos a ver que tal funcionan estos productos vale voy a empezar dándome la base bueno como estamos en verano yo no me suelo maquillar apenas sí que me pongo un poco de corrector y luego un poco de polvo tengo un calor pero bueno y entonces tampoco me voy a estar ahora liándome a darme correctores porque no he visto correctores en esta línea ni nada entonces voy a usar simplemente lo que tengo lo que me ha llegado y vamos a ver que tal y pues eso que no tengo correctores vale en un catálogo no hace mucho os enseñé una esponjita de estas que me que había salido nueva también en esta Doriflen y la compré al principio os dije que bueno dobla su tamaño cuando la mojas y todo esto es bastante durita y que no me gustó porque me dio la sensación de que absorbía completamente el producto vale la he seguido probando durante bueno pues desde que os la enseñé hasta hoy es la que estoy usando habitualmente no estoy usando la Beauty Blender no por nada sino pues porque la quiero dar más usos a esta para para ver si tengo otra opinión y bueno la verdad es que una de vosotras me dijo que no la mojase por completo porque se hinchaba mucho yo sé que se que doblaba muchísimo triplicaba su tamaño y sí que es cierto que luego no no trabajaba bien el producto es como que lo absorbía demasiado entonces solamente la humedezco un poco y bueno funciona bastante mejor de todas maneras sigo diciendo que me gusta más la Beauty Blender porque es más blandita y no se me gusta más aunque esta me gusta bastante lo que es la forma esta que tiene no sé me gusta así que nada yo sigo sigo dándole oportunidades vale la base me he cogido el tono Light Ivory normalmente es el que suelo usar uff huele muy oscuro bueno no sé vamos a ver que tal huele un poco oscuro vamos a ver como funciona no huele a nada porque me huelen las manos a la crema que me echaba antes quizás lo vea un poco oscuro y quizás me echa demasiado y bueno parece es espesa no es muy ligerita me suelen gustar más ligeras y yo creo que voy a acabar un poco morena me voy a dar por aquí también porque como os he dicho que no tengo corrector vamos a poner un poquito y a ver que tal va ha salido en el labio otra más bueno la mano se extiende muy bien y se queda más clarita vamos a ver que tal en la piel de cara ah bueno la verdad es que se funde súper bien y el tono ni se aprecia es decir se queda como el mío no le veo más no veo que me aporte mucho color no se queda como muy jugosita no tiene mucha cobertura también una peli de vallana bueno así quedaría la base ya veis que se me sigue viviendo bastante mis lunares mis pecas y todo mis rojeces el granito de ahí o sea que podéis ver que no tiene mucha cobertura es bastante jugosita o sea me da veis como tengo jugos y hacen a piel no no es mate para nada no me ha dejado la piel matificada y aún no ha sentado del todo tengo que deciros también es que hace mucho calor y me sube la piel pero bueno así es como queda vamos a matificarla ahora con los polvos vale los polvitos es el tono creo que había dos me he cogido light base bueno si os lo podréis ver light base viene con una esponjita que no la usaré y este es el tono tiene un subtono un subtono base vale son bastante sueltecitos son muy suaves bueno vamos a ver que tal vale para la zona de las hogares voy a cambiar la tengo la sensación de que esto va va a ser de las que con flash no sé se quede blanco bueno me ve súper clara pero no 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 está clara la base ni de casualidad pero es por la luz y todo esto no sé no no mira no se está clara bueno creo que ahí me veis menos blanca no sé cambia un poquito las luces de la cámara de todas maneras os he dicho un montón de veces que no he terminado de controlarlas así que no sé muy bien bueno los polvos ya están aplicados no he notado color ni nada de eso o sea no me aportan color y bueno en principio bien no me resecan en exceso no no me matifican mucho o sea que bien como a mí me gustan de momento bien de todas maneras es que hoy hace mucho valor y estoy sudando un montón pero bueno vamos a seguir vale vamos a ver la sombrita esta es como un tono grisáceo topo tiene un poquito de brillo muy poco bueno igual no podéis ver bien el brillo que tiene bueno es el tono sin taupe bueno luego me acerco porque no vais a ver desde allí lejos porque al ser un tono tan neutro no lo vais a ver de lejos pero bueno sí que queda un tono pues eso gris topo muy muy bonito el shimmer cierto es apenas aprecia guay porque mejor porque es un tono así como para transiciones y así y si no tiene brillo mejor si sería mate del todo sería perfecta pero bueno no es mate del todo voy a subir un poquito con una brochita de estas de difuminar está bien la verdad que el tono me ha gustado bastante pero ya os digo para hacer transición o así vale a ver veis bien la sombrita está muy bien pigmenta bien para ser así un tono muy suave pigmenta me ha gustado y vamos a ir con el lápiz de ojos y lo que voy a hacer es aplicármelo al resto de las pestañas y luego lo voy a ahumar un poquito bueno una cosa que tengo que decir del lápiz es que es súper mini o sea fijaros este por ejemplo estos últimos que compré o sea para que os fijéis en estos viene un gramo y en estos vienen 0,7 me ha parecido 0,7 viene súper poco o sea es un lápiz negro que si gusta se usa mucho entonces viene muy poquita cantidad eso sí que lo tengo que decir no me ha gustado que venga tan poca cantidad así que vamos con ello bueno me lo voy a dar bien pegadito a las pestañas bueno pintar pinta bien voy a probar a ver bueno no está en cremosito como esos que os he enseñado es un poco más seco pero se desliza bien y aplica bien el color sin tener que que machacar el ojo así que bien me lo estoy dando así como tumbado en vez de así recto me lo voy dando tumbado vale vamos a probar que tal aquí en la línea de ojo en la línea de agua bueno se aplica bien no queda tan negro intenso como el otro y este dudo que sea de larga duración digo dudo porque tampoco queda un color muy intenso negro así que no creo bueno y ahora lo que voy a hacer es esto con una brochita me lo voy ahumando un poquito para arriba el lápiz está bien no es fijo porque ya proba aquí y se va no es negro tampoco no es un negro muy intenso pero bueno se trabaja bien y está bien así como más para el día mejor porque tampoco es tan negro como el otro que tengo que ya os digo que es muy intenso y vamos a probar por último sí por último de estos productos la máscara de pestañas fat lash vamos a ver vamos a abrirla que no lo tengo abierto todo lo demás venía sin precinto así como este vale pero las máscaras si vienen con con el precinto vale vamos a ver como es por dentro vale el bupillón es de silicona me suelen gustar más los de siempre no sé por qué me gustan más que los de silicona pero vamos a ver qué tal funciona a ver os voy a acercar para que veáis pues las alarga bastante bueno bueno las a ver las alarga bastante me gusta pero las deja como como con mucho producto entonces es como que las separa un poco como un poco en pelotazos pero yo creo que eso es porque es nueva y sale mucho producto pues estaría el holdory friend con las novedades de maquillaje que he cogido y así es como quedarían tengo que decir que la línea en general bueno no me ha desgustado no es de las mejores no veo que sea de las mejores yo creo que la mejor que tiene es la de Jordani pero bueno van sacando siempre cositas nuevas y me gusta probarlas la base me ha gustado así para el veranito porque no da apenas cobertura queda muy jugosa bueno para invierno también o sea que me ha gustado bastante para las que seáis de piel grasa no creo que os guste y no creo no creo que os guste porque ya os digo que es bastante jugosita y nada los polvos no me matifican en exceso con lo cual para las que seáis de piel grasa creo que tampoco os van a gustar mucho pero así tengo la piel seca a mí me han encantado el asombrita de ojos creo que está bastante bien había más tonos pero bueno solo he probado este el lápiz ya os digo que bueno hay muchos mejores y la máscara de pestañas seguiremos probando a ver cual es mi opinión porque en principio si no es que tengo cosas que me gustan y tengo cosas que no me gustan así que no lo sé no lo sé ya iremos viendo qué tal bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido un ratito ya me diréis si tenéis alguna pregunta sobre alguno de estos productos os vemos pronto en un próximo vídeo muchas gracias por estar ahí chao chau